Haciendo nuestro programa desde los estudios de Like Media, no ajeno a lo que está ocurriendo en el país, nos sumamos al luto que existe en Chile debido a los incendios ocurridos en la región de Valparaíso. Nuestras condolencias a las familias y nuestros agradecimientos a los voluntarios, a los bomberos, a las personas que están trabajando en esta catástrofe de niveles inimaginables. Queremos enviar un mensaje, queremos recordarle igual a la sociedad que juntos construimos el país y el Chile que queremos. Creo que lo que hemos visto en los últimos días en las redes sociales a veces llega a ser lamentable, las divisiones por personas que ayudan, por personas que no ayudan o porque deberías haber hecho lo que haces. Entonces, ojalá muestren lo que haces, pero cuando lo muestras te piden que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. ¿Por qué tenemos que criticar todo en una sociedad donde queremos avanzar? Creo que es súper importante detenernos en eso. Hoy día lo que pasa en las redes sociales no es lo que se necesita en los lugares donde hoy hay damnificados, donde hay familias que lo perdieron todo. ¿De qué sirve criticar a la persona que muestra en las redes sociales o a los influencers que están ayudando? ¿De qué sirve criticarlos si están precisamente ayudando? ¿Por qué exiges que las personas que están en las redes sociales hagan algo cuando quizás tú no lo estás haciendo? Creo que lo que estamos viviendo hoy día como sociedad es algo que debemos reflexionar. En las redes sociales no vas a solucionar nada a través de un computador o un celular. Criticar al que hace, criticar al que debería hacer no cambia nada. Los cambios deben ser desde uno mismo. Agradecemos a las personas que han tomado la iniciativa de ir a ayudar. Si no te gusta que estén figurando o que lo hagan en las redes sociales, ¿qué más da? ¿Qué importa? Es mejor que ayude a una persona que solo se sienta a criticar al resto. ¿Qué se debería hacer con el festival de Niña del Mar? ¿Qué pasa con la gala? ¿Qué pasa con los futuros eventos? Cuando hoy día el problema está ahí, en la zona cero, en la zona donde necesitan agua, útiles de aseo, levantar y reconstruir sus casas. Preocupémonos de lo urgente. Lo demás viene luego. Bienvenidos a Like Media. Bienvenidos a Un Día Más. Este programa que va dedicado a todas las familias que no lo están pasando bien, que están en un albergue, que están con la única misión en sus cabezas de levantarse. Porque somos un país de resilientes. Gracias por ser parte de Like Media de Un Día Más. Y para eso vamos a comenzar nuestro programa presentando a Joaquín Morales, que está aquí con nosotros.